Música Lo que proponemos aquí es comida libanesa, comida tradicional. Son las recetas de mi abuela, de mi madre y mi abuela. Y son recetas tradicionales, los sabores son exactamente igual como en Beirut. Os va a gustar. Lo que sí hacemos es que está revisado un poco. No es exactamente igual, no es tradicional, está revisado un poco. Tenemos, ponemos un toque moderno que suelemos ver mucho en Beirut. Pero que no se ve mucho en Europa. Música Con ensaladas ricas, hacemos falazel, tenemos también una propuesta de carne con casta y pollo. Y tenemos, tratamos de hacer también mucha comida de casa. Con chiles de berenjena y proponemos comer cosas fuera de la carta, con cosas de verdad caseras. Recetas de abuela. Son las comidas que de verdad echamos de menos cuando estamos afuera. Son las comidas que de verdad echamos de menos.